Y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Erralcázar. ¿Cómo estás, mi Erralcázar? Bien, bien, bien. Y... no sé. O sea, soy terrible, ¿no? Iba a decir que estoy pensando en todo el estoy, pero uno intenta pensar en todo el estoy todo el tiempo, ¿no? Y él tenía muy claro que la verdad no se consigue por buscarla, sino por la limpieza. Y el tema de hoy es recomendar tres documentales que a mí me parecen interesantes, no porque te den una verdad, sino porque para uno te dan una forma de interpretar un caso que es muy importante, como es el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, y que nos ayudan a intentar limpiar esa historia, ¿no? ¿Te parece si vamos a ver parte de estos documentales o primero quieres presentar? Vamos a ver el primer trailer. Guerrero es el estado donde campea la más absoluta impunidad. El ejército tiene una presencia muy fuerte, por lo menos desde los años 60. El narcotráfico opera y tiene una enorme importancia económica, política y militar. Habían habido asesinatos y desapariciones en Guerrero y no había sucedido nada. Y se empezaron a escuchar los primeros disparos, detonaciones al principio. La noche del viernes y la madrugada del sábado, seis personas fueron asesinadas en Iguala. Entre las víctimas hay tres normalistas de Ayotzinapa. Veinticinco personas más resultaron lesionadas y hay cincuenta y siete desaparecidos. Hay un número elevado de compañeros heridos, compañeros desaparecidos que se están buscando. Los días de Ayotzinapa se llama este documental, que se hizo ya hace varios años. Yo creo que por ahí del 2016, 2017. Es un documental que hicieron Paula Monaco y Paco Ignacio Taibo 2. Y que su principal objetivo, yo creo, es de construir la verdad histórica que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto, hablando con testigos, recopilando lo que decían los expertos forenses, lo que decía el GIEI en ese momento. Salió antes de que entrara este nuevo gobierno y que se inventara la COVAG. Y que a mí me parece muy, muy valioso porque va recopilando un montón de testimonios. Ese documental está en Netflix. Son dos episodios que son sumamente valiosos. Pero el día de hoy quiero hablar de tres documentales. Este es importante porque es la forma de decir lo que a nosotros nos contaron hace diez años y después de esos diez años la construcción que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto pues no es completamente real o no fue real, sino todo lo contrario. Eso inventó o creo que eso fuera un crimen de Estado, como lo marcó Alejandro Encinas y el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos años. El segundo documental que quiero recomendar el día de hoy es Los sobrevivientes de Ayotzinapa, diez años después, que acaba de salir, que hizo Paula Mónaco con Miguel Tobar para la BBC y que es hablar con algunos compañeros que estuvieron esa noche y cómo ha sido su vida después de, de, diez años después, ¿no? Sí. De intentar ser colaboradores, testigos, todo, y cómo ha sido vivir con eso porque ellos tienen una idea muy clara de ser testigos, de ser personas que aportan a la investigación, pero que sin duda alguna son acosados. Son acosados por un montón de intereses, ¿no? En un caso que no puede tener una conclusión dentro de la realidad en el país en el cual vivimos, ¿no? Y ves cosas también que hasta cierto punto son muy bellas dentro de lo que significa la resiliencia, ¿no? El volver a tener la capacidad de tener una familia, de reinventarte como persona o también de decir, esto a mí me destruyó la vida. Claro. Es un documental de 16 minutos que es extraordinario, que sigue a algunas personas diez años después, que siguen siendo personajes principales en esta investigación. ¿Este dónde lo podemos ver? Este lo podemos ver en YouTube. Ok. Lo produjo la BBC, lo hizo Paula Monoco y Miguel Tobar. El tercer documental es Los 43 de Ayotzinapa, que lo hizo HBO Max, Latinoamérica, que hasta ahora van cuatro capítulos. Yo solamente vi tres, porque hoy salió el cuarto, no he tenido la capacidad de verlo. Sí, no, no. Pero que hasta donde yo lo he visto sigue por completo la investigación que hizo la COVAJ hasta la renuncia de Alejandro Encinas. A mí hay una parte que no me encanta porque le da mucho aire a Anabel Hernández, una periodista que yo no respeto, y al abogado de la Sedena, al abogado de los militares, pero que me parece muy interesante a la hora de mostrar y que la línea que sigue la historia del caso tiene que ver con eso. El caso de Ayotzinapa es un caso que no podemos todavía decir qué fue o qué no fue, que es un caso que no podemos solucionar. Y hay estudiantes y hay personas desaparecidas, como hay muchísimas personas desaparecidas, pero que son coyunturales en nuestro país, y que si hay materiales que nos ayuden a ver cómo se construye la impunidad y la capacidad del Estado para desaparecer personas, hay que ponerles atención a la hora de construir un segundo piso o un primer piso de la transformación. A mí me parece fundamental. Entonces, estos productos audiovisuales que estamos recomendando el día de hoy son el fondo de la corrupción, son los bajos fondos de la política mexicana y que a mí me parecen muy importantes porque a veces nos emocionamos con las ideas políticas y todo, que no está mal. El chiste es ponerle una atención a cómo queremos que sea el Estado. El Estado queremos que sea bueno para los pobres, pero queremos que sea bueno para todos los pobres. Y es un problema al cual se han enfrentado las normales rurales toda su vida. Y por eso se ha hecho muchísimo más complicado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que... Adelante, adelante. No, yo creo que es muy interesante la atención que el periodismo desde varios niveles, ¿no? O desde varios enfoques o desde las muchas formas de narrar, le han puesto atención a este caso. Sí, sin duda. También hoy el expresidente o extitular de la COBAJ, Alejandro Encinas, publica una columna en El Universal que es un posicionamiento y un recuento de lo que hizo esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y cierra con una frase que me parece muy importante. Sí, exacto. ¿Tienes presente esa frase? Es que no la tengo yo presente, no la recuerdo. Pero es algo como que desconocer la verdad e ignorarla o decidir ocultarla es un acto criminal equiparable, me parece, y eso es de mi ronco pecho, a haber cometido también la desaparición de los normalistas. Dejar que se olvide el caso de los 43 es volver de alguna forma a desaparecerlos. Por eso es tan importante la memoria, por eso es tan importante seguir exigiendo verdad y seguir exigiendo justicia.